bueno sí los saludos del gimnasio el día está precioso y estoy en la caminadora estoy en elíptica super happy recuerdan el paquete que les dije los paquetes que les dije llegó una primera parte y fue de urban outfitters miren lo que me pedí estas pesas para los pies de de cinco libras cada una entonces tengo una en cada pie y se siente súper pesado hacer el entrenamiento hoy siento que va a funcionar y bueno pues nada hoy tengo este moñito y el pelo así todo feo porque tengo cita para el cabello ustedes van conmigo pero lo que estoy estoy casi ready ya para irme y hice las cejas tengo como que sacármela ya como que no supe pintarme bien aquí me hice las cejas un poquito de corrector no me gusta maquillarme un poquito saben el tema de la mascarilla y con salón se dura un rato y me utilicé esta máscara que me ha encantado es de la marca de 20 la compré hace como dos semanas y me encanta deja las pestañas súper súper bonita dura 24 horas pero lo que más me gusta es que no se corre porque a mí usualmente las las máscaras se me corre alguien me dijo que esto me estaba pasando porque cuando o sea la mascarilla la respiración sube y como que humedece esa área tiene un poquito de lógica lo que no sé si realmente sea cierto o no pero siempre se me estaba corriendo horrible la máscara y ésta no se me corre entonces por eso me gusta mucho y bueno le voy a enseñar mi outfit ahora déjenme hacerme algo en el pelo intenté hacerme ondas pero señores yo voy como para cuatro meses ya con el pelo ha sido más más creo más sí y no he aprendido a hacerme ondas si me voy a hacer una colita vale total voy para el salón y ponerme en la boca en grilles les dejé cuáles están siendo mis lip gloss favoritos llenara mucho de lip gloss pero son tan bonitos ahora me encantan lástima que ahora lo de la mascarilla y bueno allá les dejo cuáles son mis tres favoritos aquí voy a dejar el link por si les interesa y les voy a mostrar ahora mi outfit completo yo no sé si me con el pelo así yo sé que está feo pero como que en cámara se ve más feo de la cuenta en personal de lejos no se ve tan mal le voy a enseñar mi outfit esto fue lo que tenía ahorita puesto estos fueron unos guantes que me costaron cuatro dólares y como estaban demasiado barato lo puede usar el invierno que viene para jugar con valentina que esta caña por no comprarlo full price y el clima es loco en la semana pasada en las historias anoche les dije que compramos un smart un carro smart que son los caritos bien chiquitos y con ese incluso que me va hoy me voy ahora porque voy si se fue en el otro carro en la otra guagua y bueno ese no tiene calentador de guías o sea que te caliente la mano cuando hace mucho frío y la semana pasada estaba bien frío y yo soy a wisi me preguntó que si no tengo unos guantes así que pedí esto aunque ya hoy miren cómo está el día y está haciendo calor afuera no calor ustedes entienden el punto verdad me compré esto y dos alfombras y una cortina para el baño de la casa nueva pero está guardada así que se le enseñó después hagamos llegar antes de pal jean yo hice un burrito de huevo tiene sentido y desayunamos con eso hizo un lado y medio tenemos hambre señor ustedes se van a dar cuenta que es normal en mi vida que a las 3 4 5 yo no haya comido así que entramos no era un star box era como una extensión yo nunca había ido a un lugar de la biblioteca y queda súper cerca del salón entramos y ya añado eso porque justamente aquí queda bloomers y yo tengo que devolver a un bloomers y lo voy a hacer en la tienda y no lo traje me odio en fin que pique ahí en cuenta ahora ya estoy en el salón y bloomers está ahí ay mi mano está puesta ahora voy a tener que ir a correo me compré en star box una galleta de chocolate a mí como de chocolate chips y el mismo café de la semana pasada igualito aguanta señoras aunque ya me ha puesto de una tita yo no sé si yo les he contado pero yo amo demasiado este salón porque el que es el dueño y si ustedes algún día quieren cortar el pelo de verdad se lo súper recomiendo esto que es lo mejor de la vida él es mi amigo ya somos amiguitos y todo y un día vamos a salir a comer siempre lo hemos planeado pero nunca hemos salido que yo casi no tengo tiempo pero bueno en fin miren este salón está en el área de color y es demasiado lindo me encanta y bueno ya me pusieron la batita yo me voy a dar el glace que como el clear porque estoy dejando de darme negro se puede ver que ya mi pelo no es tan negro negro aunque él me descubrió cuando yo llegué que yo en mi casa me puse un negro al otro día porque no me gustó como me quedó el color y me va a dar un color líder para mí de la y se puede ver ya que no es negro y hay muchos mechones así el punto que me voy a dar el clear para que me coja como brillo y el pelo no se sienta como que necesita fin porque de verdad ya lo necesita ok señor lo voy a poner para la aquí me están cortando ya me cortaron esta parte para palchar para que puedan ver la diferencia perdón perdón miren si él está haciendo su imagen miren mi pelo como queda el primer día nunca me gusta como me queda tengo que pasarme la plancha para que me quede mejor pero bueno les hablo del cabello ahora ahora veremos a cheesecake para llamar a la gente hi we want a table for a soup for a soup how much is going to be around an hour an hour yeah 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 really yeah what's the name eh rachel all right so if your table is ready we're gonna text you ok ok thank you ok thank you una hora de espera pero nada miren lo que llega allí quedaste por así que well se sale por aquí bueno es mejor pase fuera que quedaste aquí esperando verdad y vemos que otra tienda hay también ok venimos de fuera ya entramos tuvimos que es una fila pero it's mine nos toca esperar por una hora y bueno en mi bolsita tengo esto que fue lo que viene a comprar y por otro lado está este labial el que se borró casi es uno de mis colores no favorito así que vine a buscar uno que fuera bien similar para no sé cambiarlo de vez en cuando y también voy a buscar una crema que él me pone en el pelo pero resulta que la crema del pelo cuesta como 70 dólares yo soy muy tecaña que ese tipo de cosa pero lo voy a comprar 70 lo voy a comprar es mucho dinero por una cremita que todo en chinde brillo aquí ok salimos y yo estoy demasiado sorprendida que me hizo demasiado barata la cuenta déjenme decirles que la pagué con la tarjeta de joshua tenía que coger algo más me arrepentí pero solamente compré lo que quería un labial el que le enseñé y algo para poner la mascarilla y me dieron mi regalito de cumpleaños que yo no lo había reclamado y quería tratar esto así que me lo dieron y nada una hora después thank you ya la mesa está disponible yo no sé si realmente pasó una hora pero bueno thank you god la mesa afuera y no han dado una mesa como para que me enamore como yo yo le conté que ya no con mi amiga ella no le gusta salir en vídeo por eso no se la he mostrado pero sí ando con ella y déjame ver qué le pasa a mi teléfono que a mí no se me ha ocurrido limpiarlo y está lleno como de cosa blanca bueno ahí se ve un chic mejor y bueno pues les muestro que me compré esto 10 dólares justo para aplicar la mascarilla pero me gustó esta parte de aquí como para retirarla se ve muy nice esto que realmente por lo que vine a comprar esto es un serum que te hidrata tiene color y tiene protector solar osea te pones eso y no te tiene que poner protector solar y te da un poquito de color y te hidrata that's all I want y también el labial me compre el numero 13 lo voy a probar ahora mismo y esto que no se que es mi amiga se compro que te compraste se compro el juicy tooth con un labial se compro blanco lash lifting body nice and mascara porque no me dijiste la Juvencia mejor la Juvencia ella nunca me pregunta nada el sunscreen que más me gusta pero ella se lo compro en otro en otro terminado y esto es para el mini tu te lo compraste mini tu estas consciente no digas de los otros y esto es para las cejas mini no digas de tamaño real no digas bueno con broma que yo pedimos tamales cake yo nunca he probado eso espero que me guste y pasta de camarones no pasta four cheese pasta con cream estoy aprendiendo bien así camarones nunca lo pronuncio de la manera correcta y este pan que esta buenisimo esta caliente comenta tía comenta tía miren que bella palomita me encanta oh my god mira esta demasiado bonita entramos a una tienda de bebe esta es demasiado cool huele demasiado rico a palomita y es demasiado emocionante ver que han empezado a abrir el cinema no hay mucha gente tu teléfono tu teléfono lo dejaste? adonde? adonde? entramos a Hongwood fuimos a Nordstrom aquí como un lugar donde está Nordstrom Rack Bloomingdale Last Call? creo que se llama o algo asi en Bloomingdale no hay nada en Nordstrom sorry una fila que daba como tres de la vuelta y vinimos aquí ahora porque yo quiero comprar ah, yo creo que le dije como un envase para el baño andonesa I'm tired ya les cuento y lo encontré ya estamos llegando a la casa mmm segundo café mmm pretty good manela tratenlo algún día segundo cafecito tercero mejor dicho del día son que hora hay? la 8 este carro dice que son las 4 y 20 I'm pretty sure que no son las 4 y 20 son las 8 y algo y sorry apague la luz pero tengo que concentrarme a manejar eh este es el tercero ya vamos para la casa ustedes saben hoy es sábado mañana domingo pues si no trabaja nos contamos tarde así que un cafecito no me va a hacer daño y nada les voy a enseñar lo que compré como a mí todo se me olvida ahora mismo les voy a mostrar que fue lo que compré y lo voy a dejar aquí mismo la bolsa porque como les conté nos mudamos las próximas semanas entonces no vale la pena sacar eso y después no sé miren estas toallas compré dos iguales para la habitación de Valentina pero realmente es como que mi suegra viene a visitarnos viene mi amiga y como para ellas o sea para los invitados pero siempre están en la habitación de Valentina así que por eso la compré con ese color esto porque siempre lo necesito no fue las historias que yo le mostré que me compré uno en TJ Maxx la semana hace como dos semanas estaba roto y dije que siempre lo iba a revisar no lo revisé ese está bien esto para el baño mío y de Wisi estas cucharitas para el café miren tienen esto como hermosco y también muy cute estas perchas para lavarles miren que linda y esto va a ser para el gel de ducha y le voy a poner así soap y ustedes van a ver me compré una para el shampoo y otra para el acondicionador porque quiero que mi baño se vea como más no sé como más minimalista no quiero muchos potes y por eso compré tres acondicionador shampoo y jabón de ducha esta colchita para vale miren estaba a $12.99 y en oferta a $10 dólares súper suave miren y el colchito está lindo estas cortinas estas toallas para la cocina yo nunca compré nada con colores pero quiero como que tenga un touch de color la cocina de maquillaje eso se mancha siempre y como que uno no dura mucho con ellas por otro lado para el shampoo y el acondicionador compré este que realmente son jabón para las manos resulta que eso de cristal entonces voy a sacar el jabón lo voy a echar en otro envase y aquí voy a poner el condicionador y shampoo le voy a arrancar esto de aquí y se lo voy a printear con otra cosa que tengo esto para la sal y la pimienta 10 dólares cada uno la trae pero luego yo la nada más me toca llenarla y está demasiado cool miren también como doradito me gustó bastante el otro para el acondicionador y el shampoo y este es arrozito porque increíblemente no tengo uno para cuando hago jugo y cosas así por cierto me voy a pasar la plancha y conseguí este que es chiquito made in Italy está demasiado lindo 7, 6,99 y está chiquito así el color también no sé por qué me está gustando mucho la amarillora para cocina pero está lindo y chiquito que es lo importante porque aquí nada más somos Valentina Wisi y yo y Wisi nunca toma jugo casi entonces quería algo bien chiquito y nada eso fue todo y 134 dólares costó todo lo que le mostré ah le voy a enseñar unos cojines que le compró mi amiga para Valentina para su habitación están muy cool los cojines de la Vale miren qué bonito aquí no se ve mucho por la luz pero están demasiado cute súper bien yo les dije verdad que fue en Hongwood miren 15 dólares y miren el otro qué lindo me encanta cuando lleguemos a la otra casa ese cojín lo voy a desechar me voy a quedar con estos dos para esta cama que es sofá que es cama que se pone gigante cuando viene invitado mi suegra y mi amiga son los invitados que recibimos aquí o mi abuela que viene pronto y le voy a dejar todo cojines muy lindo señores venimos a comer no puedo hablar mucho porque con la música me dan un copyright pero bueno venimos a comer venimos a comer el Comedado Americano a Washington High arroz habichuelas bistecs lasañas ensaladas hechos a la plancha aguacates demasiado rico y morir soñando miren vamos a comprar unos cuadros o sea unos materiales que hoy si le faltaban para pintar hoy miren la valentina ponlo ponlo para atrás wow blue green muy bien ok ok miren todo lo que ya ha entrado ahí ¿qué color ese vale? ¿qué color ese vale? purple purple muchacha señores acabamos de llegar a la casa Uy si se está parqueando con Valentina estas fueron las cosas que compro para su pintura pero nos paramos a comprar también también unas mohete porque nos gusta mucho porque no nos da dolor de cabeza y podemos tomar así como que tranquilo sabiendo que no nos va a caer mal y compramos una caja y una de estas donde la compro te dijeron que solo le pueden vender una por persona por persona las que son rosadas I don't know why es la primera vez que yo veo eso que te venden una sola por cliente pero it's fine y bueno ya por fin en la casita este fue mi outfit no se los mostré me encanta este pantalón este me lo puse con una franelita blanca y estos pelos que me gustan muchísimo y esta cantera que me ha gustado mucho bueno ya saben ya les conté desde la semana pasada me lo vuelvo a quitar y nada estoy esperando que ya se parqué para subir y eso ha sido nuestro domingo está lloviendo mucho por cierto afuera no puedo ver por aquí y si gracias por acompañarme nos vemos en un siguiente video cuéntenme allí debajo si les están gustando los vlogs que les gusta ver más en mis vlogs y nada nos vemos a la próxima chaito pues denle like y comenten y compartan es que me extraño bye